La comunidad internacional tiene la vista puesta en la central nuclear de Zaporilla, ubicada en una ciudad del sur de Ucrania y una de las zonas más intensas de la contienda. Un equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica va a viajar a la central para evaluar el riesgo de catástrofe nuclear. Hoy en las noticias de ABC hablamos también de la recuperación de unos fondos europeos que el Gobierno de Zapatero invirtió hace 12 años en suelo para vivienda de alquiler asequible, pero que nunca llegó a edificarse. Además, la Unión Europea ha puesto freno al mercado eléctrico. La Comisión ha anunciado una intervención de emergencia para reestructurar el sistema que no se adapta a las circunstancias actuales. Y el Tribunal Superior de Justicia catalán ha dado vía libre al Plan de la Generalitat para no aplicar la ley del 25% de castellano en las aulas. Terminamos conociendo una mágica especie de medusa que es inmortal con la que investigadores españoles tratan de mejorar la vida humana. Y miren la situación de la central nuclear de Zaporilla. ¿Por qué hace esto Rusia? ¿Por qué necesita Rusia el chantaje de radiación? El mismo objetivo, completamente cínico, completamente calculado. Intimidar a los ucranianos, intimidar a todos los europeos. Para chantajear y forzar. La central nuclear de Zaporilla, situada al sur de Ucrania, se va a someter a examen durante los próximos días. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha anunciado este lunes, a través de sus redes sociales, que está de camino al lugar para evaluar si hay riesgo o no de un desastre nuclear. Esta central, la más grande de Europa, está ocupada por el ejército ruso desde principios de marzo y ha sido uno de los escenarios bélicos más intensos en el transcurso de la guerra. La semana pasada se desconectó de la red eléctrica por primera vez en 36 años y el organismo que se dirige a Zaporilla para comprobar su estado ha estado esperando la autorización de Vladimir Putin para realizar una inspección segura que no ha llegado. En un entorno en el que los bombardeos y ataques no cesan, la alarma de un escape de cualquier sustancia radioactiva que pudiera desencadenar una catástrofe nuclear se ha presentado como un riesgo incesante. Y, mientras tanto, Kiev y Moscú siguen lanzándose acusaciones de un lado al otro de la contienda. Más noticias. Vía libre para el proyecto de construcción de 20.000 viviendas de alquiler a precio reducido, gracias a los fondos europeos del mecanismo de recuperación. Unos recursos que, además, van a servir para enterrar una inversión que ya realizó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 con el mismo fin, pero que nunca llegó a salir a flote. Y ahora, en el marco del plan de viviendas para el alquiler asequible, Pedro Sánchez ha decidido incluir un puñado de esos suelos ya adquiridos hace 12 años, que costaron más de 100.000 millones de euros y que permanecían sin uso, acumulando incluso un deterioro de su valor de hasta el 60%. La llegada de estos fondos europeos por valor de 1.000 millones de euros van a permitir cumplir al gobierno con uno de los planes anunciados en su hoja de ruta al comenzar la legislatura, que todavía no se había puesto en marcha, y recuperar al menos una parte de las inversiones que ya se habían dado por pérdidas. El curso escolar arranca en Cataluña el 5 de septiembre con un currículo in extremis. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado adoptar medidas cautelares para paralizar las instrucciones lingüísticas de la Generalitat de cara al próximo curso. En un auto al que ha tenido acceso ABC, el Tribunal ha denegado la petición de la Asamblea por una escuela bilingüe. Esta entidad había acudido a los juzgados para reivindicar la aplicación de la ley que garantiza el 25% de castellano en las aulas catalanas. Pero, a posteriori, el Gobierno catalán aprobó dos nuevas medidas que imposibilitan su aplicación y sitúan al catalán como lengua vehicular. Estas están aún a la espera de ser juzgadas por el Tribunal Constitucional, quien tiene por delante la decisión de considerar si son o no legales. Una decisión que todavía está bajo sospecha. Puedes ampliar esta información en abc y abc.es. Fue desarrollado para diferentes circunstancias. Por eso, ahora estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico. La Unión Europea ha abierto el melón del mercado eléctrico comunitario. Ursula von der Leyen ha anunciado que los técnicos de la Comisión Europea ya están trabajando en una intervención de emergencia con la que se pretende llevar a cabo una reforma estructural del mercado eléctrico. Un tema que era tabú hasta ahora como parte de la estrategia de transición hacia las energías renovables. Von der Leyen, en este sentido, ha sido clara. Las condiciones en las que se diseñó en su momento ese modelo de mercado no se ajustan a las necesidades actuales. Incluso, ha especificado la presidenta de la Comisión, el aumento vertiginoso de los precios ha puesto de manifiesto las limitaciones del diseño actual del mercado de la electricidad. De este modo, aunque la Unión Europea mantiene el propósito de generalizar el uso de energías limpias, el órgano ejecutivo comunitario ha expresado que el sistema actual no es apto para este objetivo. La reforma del mercado eléctrico podría empezar a fraguarse la próxima semana en la reunión extraordinaria convocada por Von der Leyen con el resto de ministros de energía europeos. Por delante, la intención de ganar el pulso a Putin en su chantaje por el gas y lograr el poder e independencia para defender el orden global. La última de ABC. Nada ni nadie puede evadir la muerte a excepción de esta especie tan particular de medusa. Su capacidad para revertir su ciclo vital y alcanzar la inmortalidad ha situado a este animal bajo el foco de un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo, en Asturias. En la búsqueda por desentrañar los secretos genéticos de la especie, los científicos secuenciaron el genoma de esta diminuta criatura junto al de otra medusa muy similar. Así pudieron distinguir qué genes estaban involucrados en la inmortalidad de este invertebrado marino. La investigación busca hallar mejores respuestas acerca de las enfermedades propias del envejecimiento. Es decir, no trata de alcanzar la quimera de la eternidad, por el momento sólo estas peculiares medusas van a contar con ese don, sino de mejorar la calidad de vida humana. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.